En la pista, lote número 37, son 7 machos de levante. El peso total para ellos es de 1.230 kilos. Peso promedio para cada uno es de 176 kilos procedentes de cimitarra. La base es de 7.500 pesos por kilo, pesados a las 9 y 53 de la mañana. Lote número 37.